Los brazos arriba, los brazos arriba Y le damos la bienvenida en el escenario Para que pueda saludar a la verdad de ustedes Y está nuestra reina de reñas Amiga, Amiga Santibar Gracias ¿Cómo están amigos? Buenas noches Que Dios te lo bendiga, grandes mensajes a quedar con ustedes Y esta canción es dedicada para nuestra cumpleañera Para ti Rosario, que Dios bendiga tu vida Que Dios te lo bendiga, bendiciones Que los juegas más agradables que puedas tener Tu corazón no llegue a estar en tu hecho de verdad Muchas felicidades para ti Esto con mucho cariño a la tarjeta Santibar Los brazos arriba a todos Vamos a ganar los maritas Santibar Nuestra reina de reina Hoy estamos al día celebrando el cumpleaños de Chavito de la Cruz ¡Ganamos todos! ¡Ganamos todos! ¡A ver, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ganamos todos! ¡Ganamos todos! ¡Ganamos todos! ¡Ganamos todos! ¡Ganamos todos! ¡Ganamos todos! de la cruz todos juntos cantamos los brazos arriba y ahora si cantamos todos las manitos arriba las manitos arriba las manitos arriba cantamos todos para las señoras hermosas los caballeros del mercado ahora si que se escuchen no quiero no quiero en mi corazón no quiero enamorarme 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 yo he perdido me lo tengo en el camino por el tiempo yo he perdido todo juntos fuerte un sonido de la zona porque no me vacía un sonido de la sangre porque no me vacía otra vez un sonido de la zona Porque corren la cera Y un sonido de la tarde Y un sonido de mi amor ¡Vamos! ¡Vamos! Los brazos arriba, las manos arriba, señores Y ahora sí cantamos, 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 cantamos Un sonido de la tarde Porque corren la cera Un sonido de la tarde Y un sonido de mi amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y dónde está la mujer? ¡A ver! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Un momento! ¡Hasta que cae! ¡Cómo se nota! ¡Zapatea! 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 ¡Zapateadito! 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 ¡Eh! ¡Fueentecita! 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 Feliz cumpleaños, Rosario Vamos para ti, Rosario Rosario de la Cruz Es Anita Santibáñez en el Viento Nomástico Continuamos Qué bonito, señores Yo quiero saber dónde estamos, hinchas de Anita Santibáñez Levántame lo grosso, a ver, arriba, señores, arriba Qué bonito Muchísimas gracias, vamos Charito Felicidades, felicidades Para Rosario de la Cruz Con mucho cariño para ti, Rosario, de parte Anita Para sus familiares Y para todos sus compañeros del mercado Donde están los amigos, donde están los familiares A Promex, ¿no? Mercado A Promex, ¿así es? A Promex, así es Para ustedes, para ustedes Juan Cayo Juan Cayo, Juan Cayo presente también Con mucho cariño La gente es antinónimo Y todo lo que es el Valle de Mantaro La incontrastable Juan Cayo Con mucho cariño por ustedes Viene la canción Este es otro éxito Vamos a dedicarlo para todos los corazones Vamos a dedicarlo para todos los corazones Carlitos Buenas Eso Un amor Un corazón Quiero que no es interesante con nosotros Vamos a ver Y lo hacemos juntos Alucinito Para Lume Porras Palomino Con mucho cariño para ustedes Vamos a cantar todos Todos juntos cantamos con Anita De corazón a corazón Feliz cumpleaños Rosario de la Cruz Cantamos A ver como dicen todos No te imaginas cuánto yo te amaba Cuánto yo te quería Un micrófono para Charito Por favor Un micrófono para Charito Aquí está un micrófono A ver Vamos a ver Si está prendido el micrófono para Charito Marcillo Abrimos este micrófono por favor ¿Dónde está Marcillo? Un micrófono Vamos a dedicarlo para todos los corazones Que nos están despediendo Charito A ver Tu amor me hizo sentir Yo te quiero volver a ver Tu amor me hizo llorar Yo no quiero ni recordar Pise Sí ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Con los brazos arriba, con los brazos arriba, con el punto Una momentita más, una momentita así Moviendo, moviendo, ese es el cuartito corazón Sigue, sigue, zapateadito, 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 zapateadito Así se bailan los barrios aquí, Valle Unita más, unita más, unita más, unita más Los moris, los moris a todo el mundo Sigue, sigue, sigue Arriba las manos con las mujeres, arriba las manos con las mujeres Los cortantes con las mujeres ¿Dónde están las solteras? A ver, arriba Arriba las chicas con las mujeres ¿Cómo están las mujeres? ¿Qué son? Las casadas en su casa Las casadas en su casa, dice Charito, ah Y las solteritas, los cortantes, el barrio Ay, 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 ay Sa, sa, zapateadito, sa, sa, zapateadito, sa, 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 zapateadito Sigue, sigue, sigue ¡Muévete, muévete! ¡Báilate, báilate! ¡Ay, ay, calzón! ¡Qué bonito! ¡Dónde van los aplausos para Vida Santiballes! ¡Reina! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, reina! ¡Bienvenida a esta hermosa fiesta, muy bonita! A esta hermosa fiesta de aromásticos de nuestra amiga Rosario de la Cruz con toda esta hermosa familia que hoy está aquí brindando y celebrando al lado de ella. ¡Bienvenida, reina! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Sinceramente nos sentimos felices de poder estar en esta preciosa reunión. Yo creo que todos nos hemos reunido para darle un abrazo de cerca a nuestra amiga Charito de la Cruz. ¡Muchísimas gracias, Charito! ¡Rosario, ¿verdad? Pero a todos los Rosarios le dicen Charito. Así es. Charito, gracias, ¿verdad? Por hacernos parte de esta bonita celebración de cumpleaños. Que Dios pueda bendecir grandemente tu vida. Que Dios te pueda sorprender en las diferentes áreas de tu vida, en todas las áreas. Y bueno, nosotros estamos felices también de poder compartir con tus amigos, con tus familiares, con tus, quizás, hermanos. ¡Vamos, chicos! ¡Continuamos, señores! ¡Es Anita Santibáñez! ¡Feliz cumpleaños, Rosario! ¡Rosario de la Cruz! ¡Hoy estás de cumpleaños y te canta nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez! ¡La gente hermosa de Huancayo! ¡Arriba las malditas todos! ¡Los brazos arriba! ¡Vamos a gozar! ¡Todos bailamos! ¡Todos bailamos! ¡Sí o no! ¡Muero de inmensa tristeza! ¡Mientras que tu voz hasta en medio de arasco, corazón se piedra! ¡Muero de inmensa tristeza! ¡Mientras que tu voz hasta en medio de arasco, corazón se piedra! ¡ allowed... ¡Muero de inmensa tristeza! ¡Muero de inmensa tristeza! Vamos arriba Y lo cantamos juntos ¿Qué te parece? Vamos Rosario Mientras que tu voz va en medio de a la voz Corazón te quiera Mientras que tu voz va en medio de a la voz Corazón te quiera Recuerda que a los hijos hombres Cuando vuestras almas me amabas de verdad Recuerda que a los hijos hombres Cuando vuestras almas me amabas de verdad Versiones hermosas Rosario de la Cruz Feliz cumpleaños Feliz Anitta Santibáñez Un saludo para Mariquiño Producciones Y juntos vamos a cantar corazón Por ahí ya me dice que no se escucha ¿Vamos a cantar todos con Arita? Me muero de misa tristeza Mientras que tu voz va en medio de a la voz Corazón te quiera Me muero de misa tristeza Mientras que tu voz va en medio de a la voz Corazón te quiera Recuerda que a los hijos hombres Cuando vuestras almas me amabas de verdad Recuerda que a los hijos hombres Cuando vuestras almas me amabas de verdad Sigue Cante la azulita Que será tu mundo Yo me baila Corazón de piedra Cante la azulita Que será tu mundo Yo me baila Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Que dice en el Lux Studios Para Luis Con alegría Para salir en Issa Y Omar Y nos gozamos Y como se zapatea Ahora Zapateamos, zapateamos Zapatea, zapatea, zapatea Y todo con las panitas arriba Los bracitos arriba Los brazos, los brazos, los brazos arriba Ya eres duro, corazón Que bonito, que bonito Y nos vamos por todo el centro Con el vencido Charito Charito de la luz Y nos vamos avanzando Que bonito Guantá, yo me voy a ir contrasable Eso Una vez Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Sigue, 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 sigue Dale, dale Eso O sea, no pueden Los balones Los balones, zapateados ¿Dónde están los balones? Arriba las manitos Los balones, arriba Los balones, arriba Otra vez, otra vez, otra vez Ya no pueden Los hombres, zapateados Los hombres siempre arriba De los balones Siempre acarrujados Siempre acarrujados ¿Cómo dice? Que parece que me han liberado Así Esa lentecita Esa lentecita Esa lentecita Rosario Mira cómo está Rosario Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, Rosario! ¿Se lanzaron chicas? ¿Dónde está la familia más alegre? ¿Dónde está la familia más alegre que está bailando? Con Rosario y con Anita Santibáñez Rosario dice Algo va a tener presión como papea A ver, Rosario ¡Ay, mi vida! Pero no hay oro El Rosario de la Cruz Nuestra cumpleañera Nuestra homenajeada Nuestra quinceañera del día de hoy, y hoy estamos con toda la familia de Huancayo Anita Zanzibayes sigue las canciones para seguir cantando y nos vamos a la ciudad imperial del Cusco para todos los solteros y las solteras vamos a cantar todos juntos cantamos arriba las manitas todos los brazos arriba Sergio Borja y Uyum ahí se hagan bien vamos a cantar todos todos juntos cantamos ¡hey! 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 ¡vamos! ¡Vuelve! ¡anima Huancayo! ¡toda la gente del Museo Huancayo! ¡vamos a cantar con manitas a mi baño! ¡hasta que sí! 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 ¡Todo, todo, todo! ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no descansar? Noche, noche, pasa mal ya no sé ¿Qué pasa conmigo? Malagradecito Noche, noche, pasa mal ya no sé Noche, noche, pasa mal ya no sé ¡Eso! ¿Y dónde están las mujeres? A ver ¡Arriba las mujeres! ¡Combra sus actividades! ¿Y tú no vamos a cantar? ¡Vamos a ver cómo lo hacemos! Quiero que canten también los varones, ¿ya? ¡Todos juntos cantamos! ¿Dónde están los hombres? ¡Se pica bien cuidar su cuerpo! ¡Arriba los varones! ¡Alar, bienvenido Sergio, Juanma y Urián! ¡Chocotón! ¡Todos juntos cantando su venida! ¡Agustos juntos cantando su venida! ¡Comtos juntos cantando su venida! ¡Todos juntos cantando su venida! ¡Ja, bienvenido Sergio, Juanma y Urián! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A ver todos juntos! 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 ¡Qué bonito! ¡A ver todos juntos! 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 Un remedio para olvidarte, ese remedio quería la muerte, porque ya bastante es llorando, porque ya bastante es llorando. Un remedio para olvidarte, porque ya bastante es llorando, porque ya bastante es llorando. Ay, que repita, que repita, que repita, que repita, oh, y quiero que cubra los malos, y quiero que te cambie. Vamos, vamos, todos juntos arriba, sí, sí señor, sí, y vamos a ver cómo se tapean los hombres y las mujeres arriba, se mateamos, se mateamos, eso. ¡Eso! ¡Sapateadito! 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 ¡Sapateadito Esa vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita. ¡Arriba las manitas! Las manitas arriba, las manitas arriba. Lo que está en el fondo. ¡Arriba, arriba! ¡Brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba! ¡Ay, tira! ¡Amigas, en mi baño! ¡Se cansaron! ¿Qué dicen por ahí? ¡Se cansaron! ¿Dónde están los hincharanitas? ¡Los hincharanitas levantan los brazos arriba, arriba! ¡Gracias, Charito! ¡Gracias, Charito! ¿Qué tal manera de gozar Charito? ¡Ros Charito de la Cruz! ¡Rosario de la Cruz! Celebrando sus 50 añitos con toda la familia de Huancayo. La familia, los amigos, los compañeros. ¡Claro! ¡15 años! ¡Con todo el cariño! ¡Jovecita! ¡Hermosa! ¡Feliz! ¡Por supuesto! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Rosario! Y aquí está nuestra reina y reina para ti con mucho cariño. ¡Ahora viene esta canción! ¡Continuamos! ¡Tema que viste y suena de esta manera! ¡Vamancito! ¡Aca! ¡Acá! ¡Aquí! ¡Por qué no llevas! ¡Arriba las manitos! ¡Las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba! ¡Aló! ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no llamas? Una más chicos, una más ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¿Dónde está la mujer? ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos! ¡Avenamos! ¡Todo con la marina arriba vamos a cantar! ¡Con Anita Santibález! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños Rosario y la Cruz! ¡Vamos a compartir esta canción con todos! ¡Y todos cantamos! ¡Los besos! ¡Arriba! ¡Y ahora sí cantamos todos! Hay que ser ahí un hijo feliz No ha valorado los que le pican Con cariño, tanto amor Baila atrás y domina que yo Hay que ser ahí un hijo feliz Mi hijo vanilla, no se me diga Con cariño, tanto amor Baila atrás y domina que yo ¡Hder a todos! ¡Fuerde, fuerte! ¡Cantamos! Eso me llama Todo me llama Todo me llama Todo me llama Y otra vez cantamos ¡Fuerza! Eso me llama Yo te amo, yo te amo Y ahora, ¿dónde están las mujeres? Algunas dicen por ahí Dicen por ahí no hay cobertura, por eso lo llaman Pero cantamos ¿Dónde están los mayores? Con las manos arriba Los brazos, arriba, arriba todo Alguien se ha ido lejos de mí Con la palabra, con los perros Tanto salido, tanto amor Guarda atrás y con los granos Alguien se ha ido lejos de mí Alguien se ha valorado, con los perros Tanto salido, tanto amor Guarda atrás y con los granos Fuerte, fuerte No te ama, el poder te ama No te ama, como lo extraño No te ama, el poder te ama No te ama, el poder te ama Siento una pena muy grande que esta pena me matará Pero que pronto acabe, está triste Pero que pronto acabe, está triste Y se ha ido lejos de mí Siento una pena muy grande que esta pena me matará Pero que pronto acabe, está triste ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba! ¡Ya se cansaron! ¿Qué dice por ahí? ¡Ajá! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Dónde están los varones? ¡Arriba los varones! ¡Chic�� la pulsa! ¡Longroot! ¡Eso me lo dupe! ¡Para todos ustedes con mucho cariño! ¡Ahí, así! ¡Sapatá, zapatá, 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 zapatá! ¡Arriba los varones! ¡Y me las pulsa! ¡Y les duro, les duro! Y luego brazos arriba, eso, así, otra vez, sigue, sigue, un poquito más. Y luego brazos arriba, eso, así, otra vez, sigue, un poquito más. Con los brazos arriba, eso, eso, fuertecita, 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 fuertecita. ¡Feliz cumpleaños Rosario de la Cruz! ¡Charito de la Cruz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para la familia linda de Gauja! ¡Ahora! ¡Zapatea, zapatea! ¡Sigue, sigue, sigue! La familia Ramos de la Cruz, para Pilcomayo, al Super Show, al Super Show, al Super Show, al Super Show. ¡Gózate, gózate! Ahora, a ver, la gente hermosa es Icaia, la gente es Pilcomayo, ¡Auca, dice por acá! ¡Auray! ¡Auray! ¡Para Uray, para Uray, donde hay siempre! ¡Eso! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Así se va, Ida! ¡Así se va, Ida! ¡La familia de Azapampa! ¡Chocaría a Azapampa! ¡Gobita de la Cruz! ¡Para Teris y Liliana! ¡Está Ramos! ¡Soledad Ramos! ¡Píxalo! ¡Vamos, chicas! ¡Gobita de la Cruz! 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 ¡Gobita de la Cruz ¡Seguimos, Rosario! ¡Feliz cumpleaños, Rosario de la Cruz! ¡Aquí ves! Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga grandemente. Charito, te agradezco a ti. Charito, te agradezco a ti, Rosario, gracias. Agradezco a tu preciosa familia. Agradezco, realmente, es una delición estar con todos ustedes. Y nosotros ya en la parte final. Nos despedimos con una canción. Esta es una de las canciones que en este año hemos estrenado. Y te decimos mil gracias de todo corazón. Nos vamos con este tema. Walter. Walter está conmendo. Tiene madre soltera. Muy bien. Padre soltero, será. Para todos los padres solteros. Señoras y señores, el agradecimiento enorme de parte de Anita Santibáñez. El agradecimiento a Rosario de la Cruz. El agradecimiento a todas las personalidades. Y a cada uno de los invitados. Gracias. Gracias a todos ustedes. ¡Aquí nos ativalles! ¡Arriba las manitas todos! ¡Los brazos arriba! ¡Vamos a cantar! ¡Y ahora como dice! ¡Aca! ¡Vamos a cantar todos! ¡Todo cantamos mucho barrio con ustedes! ¡Aquí nos ativalles! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Y dónde están las chicas enamoradas! ¡Y dónde están los caballeros enamorados también! ¡Arriba! ¡Que vive el amor! ¡Vamos a ver lo que pasa! ¡Esto es la primicia! ¡Primicia 2021! ¡Candanita Santibáñez! ¡Este es un éxito! ¡Vorbirá un espectacular! ¡Primicia! 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 ¡Para todos los corazones! ¡Este es un éxito! ¡Ajá! ¡Y vamos a cantar todos! ¡Esta canción se llama! ¡Yo! ¡Volveré! ¡Primicia! ¡Primicia! A las tres de la mañana te senté Y te hace bien tan sol en ti Un agua arriba de grande ¿Por qué no estás aquí? Y tan lejos de mí Yo tan lejos de ti Una lágrima de grande ¿Por qué no estás aquí? Tan lejos de mí Tan lejos de mí Tan lejos de ti Yo tan lejos de ti Te juro de mí Te juro de mí Te juro de mí ¡Eso! 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 Para entrar al detrás Para estar junto a ti La mano se ría El abrazo se ría El abrazo se ría Y cómo se baila Cómo se goza Cómo se baila Se despide Anito Sondivalle Zapateadito Zapateadito Gracias Rosario de la Cruz Así Así Se goza, se goza Muchas gracias A cada uno de ustedes Esa linda Sondivalle Es nuestra reina de reinas Y con el barco musical A su marcho De esta manera Se despide con mucho cariño Ahora sí Zapateadito 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 Gracias A cada uno de ustedes Por el cariño Gracias a todas las amistades Gracias Sonido Mariquillo Gracias Deluxe Deluxe Estudios Eso Gracias a cada uno de ustedes A su marchión Y el barco musical De la ruta Sondivalle Eso Palma San Riga Eso Sal Riga Palma San Riga Y la ruta A la hora de nuestra reina de reinas Salida Sondivalle Gracias A la señora Charito a la cruz, salga a la cruz Gracias Wander Gracias a toda la familia Gracias Perú Les lleva muchos años Más de vida Charito Eres una gran mujer Una gran madre Una gran persona de ejemplo ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Este gran agasapo Vamos a ver ¡Trasura por Charito! ¡Jijí! ¡Jijí! Queremos que parta la torta ¡Dios mío!